Y ahora a bailar el putucún, putucún con el diamante andino Te canto viñita, te canto negrita, te canto viñita, te canto negrita Que se caiga muerta, cualquier envidiosa, que se caiga muerta Cualquier envidiosa a bailar putucún, 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 a gozar Putucún, 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 putucún Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Quiero yo avisarte, que ya soy casado Quiero yo avisarte, que ya soy casado A bailar putucún, 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 a gozar Putucún, 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 putucún Yo si había sido, hecho al contrario Yo si había sido, hecho al contrario Al amor con dueño, más gustito lo ayer Al amor con dueño, más gustito lo ayer A bailar putucún, 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 a gozar Putucún, 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 putucún Las cosas del amor no me están gustando Las cosas del amor no me están gustando Por eso te veo que estás engordando Por eso te veo que estás engordando A bailar putucún, 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 putucún A gozar putucún, 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 putucún Florcita, 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 flor Somos bien peruanos, somos, 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 somos bien peruanos Hijos que tenemos, lo reconocemos, hijos que tenemos, lo reconocemos A bailar putucun putucun, putucun putucun, a gozar ¡Gracias!